En Mengol, la presidenta del Congreso, que curiosamente se saltaba el confinamiento pegándose unas fiestas de padre y muy señor mío, así dando ejemplo, blinda a Sánchez mientras negocia con Puigdemont porque no habrá control al gobierno. La socialista Francina Armengol ha decidido que la cámara baja funcione al redentí y esto sí, no incomode al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mientras que negocia la investidura con Carlas Puigdemont. Ni exposición en las sesiones de control al Ejecutivo en los plenos ordinarios ni trabajo de las comisiones parlamentarias. Este es el método de trabajo que ha acordado la mayoría absoluta de izquierdas esta semana en la mesa del Congreso, según ha podido saber de objetivo de fuentes parlamentarias. ¡Hala! Esto, ¿cómo se come? Lo mismo, y perdona que haya sido el primero que interrumpa, pero lo mismo es el cuaderno de bitácora que ya está escrito. Es decir, esto ya está de alguna forma argumentado. Es decir, es que, a ver, a mí redundar en lo mismo se me hace cansino, yo creo que para cualquiera igual. Es decir, esto ya está arquestado desde hace tiempo. Igual que con Depumpido porque está en el Tribunal Constitucional. Pues para preparar, hacer de forma el colchón necesario para que esa ley de amnistía sea admitida y de alguna forma con argumentos, que yo me dedico a esto, pero argumentos que con fundamentos de derecho se pueda argumentar de alguna forma. Es decir, que es difícil ir en contra de la carta que te ha dado la posibilidad de poder establecer y otorgar derecho a terceros. Es decir, ser juez, ser magistrado. Es decir, y contra la propia Constitución. Pero ahí está, y lo han hecho de una forma excepcional. Es decir, algo que tenemos que aprender, lo que estamos enfrente, es de qué manera, civilinamente y no tan civilinamente, han conseguido llegar hasta donde están. Es que han conseguido llegar, porque hay traición. Lo mismo que cuando invadieron los franceses, España en 1808, nos encontramos con un rey Fernando VII y con un rey Carlos IV, que se estaban pegando entre ellos y viendo a ver cómo vendían España a los franceses. Ahí la gente pasaba hambre. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que lo mismo que hubo traición de los gobernantes de España en aquel momento e incluso de las instituciones que debían de haber defendido el bienestar de los españoles y la unidad de la patria, en ese momento tuvo que ser el pueblo el 2 de mayo el que salió a la calle. Y estamos en una situación similar, en la que el gobierno, desde el gobierno y desde instituciones como el Tribunal Constitucional, se va a dar un golpe de Estado desde las instituciones a favor de la gente. Ya se ha dado. Pero si es que además las claves, las claves, las claves... No sois tan ligeros con la expresión golpe de Estado, que eso tiene... No, ya, ya, pero... Claro que sí. No, no, acaba tú, pero yo voy a dar mi evidencia de que eso de ninguna manera es un golpe de Estado. Mira, un golpe de Estado es el de Tejero o lo que hicieron los catalanes... No, 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 no. Hay muchas formas de... Bueno, eso... El 1 de octubre. Yo no le llamo a un golpe de Estado. Hay dos formas... Puede parecer que es una distorsión del derecho, que el Constitucional se ha deslegitimado porque es un órgano político más. Tanto antes cuando el PP nombraba al presidente, que era de su cuerda, como ahora, y todo el mundo cree que el Constitucional ha dejado de ser un órgano respetable, etcétera, etcétera. Y el Supremo, y previamente el Supremo, y nadie ha querido cambiar. Y cuando, lo dije la otra vez, cuando el director de la policía, Teixido, exdirector, mandó un WhatsApp diciendo, vamos a controlar la sala del Supremo por la puerta de atrás, porque vamos a tener unos tíos en el Consejo que harán lo que nos dé la gana. Eso deslegitima algo muy grave. Y a mí me da igual los políticos mientras tengamos instituciones fuertes. Porque un país vale lo que valen sus instituciones. Y el problema de los políticos es que acaparando tanto los partidos, todo, se meten en el Constitucional, se meten en el Supremo por la puerta de atrás, se meten en el Tribunal de Cuentas. El problema es que el país es flojo institucionalmente. España es urgentísimo que se fortaleza su tejido institucional. Pero si lo están destrozando el gobierno. El problema son los valores que forman esa sociedad. Pero si tú tienes una sociedad en la que tu electorado se conforma con 400 euros al mes, es muy fácil tener una sociedad de borregos y nómbrame a mi director general. Ya es que rápidamente nos hacemos ricos. Pero esto es lo que pasa en España. Como dijo Zaplana, yo he venido aquí a la política a forrarme, dijo. Pero es legítimo. Pero no mentía. No, no. No mentía. No es legítimo. No es legítimo. No es legítimo. Mire usted, lo está haciendo el Partido Socialista en frente, sin decirlo, de una forma civilina. Mire usted, hay tres poderes, ya más, sobre todo los que se basan en el Estado de Derecho. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. A ver, se acaban de anular delante de nuestras narices, y digamos que usted, si no es un golpe de Estado encubierto, evidentemente no necesitamos a un tricornio que se suba a un estrado y diga, a quieto todo el mundo. Es decir, es que se pueden hacer de muchas formas. Y en este caso, de una forma civilina y muy bien llevada. O sea, que es digno de estudio, para que los estudian nuestros nietos y demás, de qué forma se ha estado. Bueno, el señor, el señor, el señor, precisamente, pero precisamente uno de los que está en contra ahora mismo de lo que está, porque está viendo lo que está pasando. Pero mientras él gobernaba, bien que le interesaba el PSOE de Felipe González, el señor que se mueva no sale en la foto, acuérdate. Un señor, don Luis, un señor llamado José Luis Torríguez Zapatero, que es uno de las alma mater, un alma mater ahora mismo del pensamiento y de la ideología, que refrenda, por supuesto, todo lo que se está haciendo. Amigo íntimo de Venezuela. ¿Cómo se cambió el régimen en Venezuela? ¿Cómo se vivía en Venezuela? ¿Alguien sabe de cómo se vivía con Andrés Pérez? Nadie sabe, pero hemos estudiado. Caminito de Venezuela. Divino, divino de la muerte. ¿Y cómo llegó el señor, el gorila rojo, por no llamarle otra cosa, que estamos en público, cómo accedió a ese poder de aquel Estado? De una forma democrática. ¿Cómo accedió Adolfo Hitler? Y Hitler también llegó a decir... No hay nada mejor que saber dar la medicina a la persona que te está escuchando. Porque aunque no se la des, me sienta que si la hubiera tomado. Pero veamos qué es un golpe de Estado. El golpe de Estado es la toma del poder político por parte de un sector o grupo social específico violentando todas las normas y leyes constitucionales que regulan la transmisión institucional del mismo. Violentando, Juan de Dios, violentando. Juan de Dios hoy rinde pleitesía al diccionario de la Real Academia Española y me parece bien. Si no nos ajustamos a lo que significan las palabras, pues empezamos a manipular. ¡Gracias!